Para preparar de alguna manera el personaje de Mark, ya te digo, se ha ido cocinando como muy poquito a poco. Y luego si Mario quería que subiese 10 kilos, he subido por ahí, 10-12 kilos. Así que las proteínas y los hidratos y todo tipo de comida a todas horas ha sido mi compañero, aparte de todo el equipo técnico. Pero bueno, también era un aspecto importante dentro de la peli para situar tanto el personaje de Sandy y mío y que tuvieran un contraste muy grande, el poder físico y donde se mueve Mark, como ex policía militar además, y luego dedicándose a ganar dinero en pelas clandestinas. Y el personaje y la fragilidad, entre comillas, visual de Sandy, que no es tan frágil. Pero sí que visualmente eso tuviera mucho contraste y creo que queda muy bonito en cámara y en imagen.